Hola a todos, bienvenidos a este nuevo live de País Posible, hoy les tengo un invitado muy especial, estoy hablando de Luis Guillermo Vélez, Luis Guillermo pues, primero es un amigo, es economista, él es profesor de economía, él es consultor, para mí es como, podemos llegar a decir, es un sensei en el tema de la economía, he aprendido mucho con él, la verdad, siempre leo sus columnas, su blog, y pues obviamente a las personas que están aquí, pues los invito a que lo lean ahorita, entonces le escribimos la dirección de su blog, y nada, pues vamos a hablar con Luis Guillermo, un tema que me parece que es muy interesante, que ya va a comenzar de nuevo a hablarse, porque es la reforma tributaria, ya en contados días ya comienzan a hacerse los debates, entonces pues Luis Guillermo, ¿qué más, cómo está? Bien Mateo, me gusta mucho saludarte, sabes que te aprecio mucho, como aprecio pues a tanto joven liberal o libertario, como les gusta llamarse, que hay en el país, que eso es muy alentador, es muy alentador, es muy alentador que ustedes existan y que estén muy bien promoviendo las ideas de la libertad, yo tengo esa agenda, entiendo pues que le estamos pasando simultáneamente, que voy a seguir, hago un resumen de la reforma tributaria, después miro algunos aspectos puntuales, el tercer punto me voy a referir a los motivos y el lenguaje de la reforma tributaria, después hago algunas ideas sobre qué son los impuestos, hablo sobre la curva del Afer y termino con algunas consideraciones sobre el significado de la libertad, la propiedad, temas de fatal arrogancia, fatal ignorancia y lo que yo pienso serían los elementos para una reforma tributaria liberal. Perfecto, Luis Guillermo, pues antes, usted tiene una presentación y ahorita ya la vamos a compartir, pero yo quisiera hacerle como una pregunta introductoria antes de iniciar la presentación que me parece muy interesante y es, ¿es necesaria ahorita en este momento con esta coyuntura, es necesaria una reforma tributaria? No, yo creo que no. Yo, yo no soy rosmateano, anarquista, quiero hacer ese, y me gusta el estado mínimo, pero tampoco tan mínimo como el de Nozick, que estaría pues limitado a justicia, policía y en fin, ejército, no. Me gusta un estado mínimo más en la forma de Adam Smith, donde veo que hay que hacer cosas en términos de bienes públicos, ¿cierto? Bienes públicos que hay que desarrollar, que hay que hacer cosas en términos de educación y en términos de salud, de capital, de cierto capital físico, colectivo y de cierto capital humano. Entonces creo que hay que hacer esas cosas. Lo que no me gusta a mí son, pues lo he dicho siempre esos estados grandes, burocráticos y esos gobiernos que creen que la pobreza pues se resuelve repartiendo plata. Entonces, por eso no me gusta esta reforma tributaria, porque esta es una reforma tributaria que está pensada para financiar una fronda burocrática miedosa. Se anuncia la creación de varios ministerios y la fronda que ya existe y adicionalmente para repartir plata. Si uno lee la exposición de motivos, al final de la exposición de motivos, hay una parte donde ellos presentan, pues, existe un modelo de equilibrio general en el que analizan los impactos. Entonces, ahí es donde revelan su perversidad, porque dicen en el modelo, entonces se va a suponer que los recaudos de la reforma tributaria se convierten en transferencias monetarias. Entonces, para repartir plata, es una reforma para financiar clientelismo y está dicho allí en la exposición de motivos. Ni más ni menos, que la moja plata a unos viejitos, que la... Y ya empiezan a decir todas esas cosas, que plata para la primera línea, que todas estas cosas para repartir plata. Y eso no está bien, eso no está bien. Un Estado manejando esas cosas, eso es no solamente ese son los elementos conocidos de la corrupción, sino también, Mateo, pues, todo lo que eso significa, ¿cierto? Claro. En términos del sometimiento de la población, ¿no? Volver dependiente la gente de esas transferencias es sumamente, sumamente nocivo para... Claro. Para la dignidad humana y la libertad. Claro, eso es otro de esas críticas y es todo la... Como diríamos, como buscan crear una población clientelar dependiente del Estado, dependiente no solamente del Estado, dependiente del gobierno, de un gobierno en particular que les da unas dadivas a unas personas, pues, uno ya sabe con cuál fin, con un fin, obviamente, de perpetuarse en el poder. Así es, Mateo. Yo veo esta reforma y lo he dicho como el primer avance en un proyecto político, pues, totalitario. Y esa es una razón, pues, para... Si fuera de un gobierno democrático, también la combatería, pero con mayor razón, por la circunstancia de tener el gobierno que tenemos con un proyecto político totalitario claramente planteado en la autobiografía de Petro Rego y en todas estas cosas y sus antecedentes políticos, amistades con Cuba, con Venezuela, con las dictaduras de Nicaragua, con el foro de Sao Paulo. Entonces, eso hace para mí mucho más odiosa esta reforma tributaria. Perfecto. Luis Guillermo, no sé si usted quiera, entonces, presentar, hacer la presentación o de una vez o... No, vamos al granos. Rápidamente, rápidamente, pues, digo, ellos quieren... Me voy a referir al texto que presentó el gobierno hace cosa de un mes. Hoy he oído hablar de que ya está lista la ponencia para primer debate en comisiones conjuntas. No la conozco. Lo único que sé sobre dicha ponencia es que el recaudo esperado, el recaudo esperado para el primer año es inferior a los 25 billones de pesos que originalmente se pensaba. Entonces, se hacen algunos retoques más o menos menores. Pero, en general, la reforma, pues, tiene, tiene, digamos, cinco componentes. Está el bloque de personas naturales que en el proyecto original esperaban capturarse por ese lado unos ocho billones de pesos. Cinco billones en lo que tiene que ver con el impuesto de renta y dos billones y medio. Cinco billones y medio en lo que tiene que ver con la renta y dos billones y medio por el lado de los impuestos al patrimonio. Luego viene el bloque de personas jurídicas donde esperan sacar cinco billones. Luego el impuesto a las extractivas, que donde pueden sacar siete billones. Siguen los impuestos que llaman saludables y ambientales, que son dos billones y medio. Y otras medidas que es dos punto dos billones. Eso hace los veinticinco billones de pesos. Me voy a referir a cada uno de esos puntos, Mateo, si te parece. Entonces, voy a hablar de personas naturales. Yo quiero plantear una cosa, pues, que también aquí hacen carreras falacias. Falacias en el país, hacen carreras muchas falacias. Entonces, que no, que es que es muy bueno porque le vamos a poner mal la mano a las personas naturales y se las vamos a bajar a las a las sociedades y que ahí nos alineamos y cosas de esas. Mire, Ricardo, el viejo economista inglés decía el problema de la tributación no es la clase de impuestos, sino el monto total de los impuestos. Es el monto total de los impuestos el que inhibe y limita la acumulación de capital, la inversión. Eso es. Entonces, que los dividendos, que eso es carreta, pues carreta y todos los impuestos, todos los impuestos se pagan del ingreso. Se pagan del ingreso. Incluso, por ejemplo, una persona que digamos tenga que vender la propiedad para pagar los impuestos. La única forma de hacerlo es vendiendo esa propiedad a cambio del ingreso de otro. Es decir, que el activo suyo se convierte en el ahorro de otro. Entonces, todos los impuestos se pagan del ingreso corriente de las personas. Absolutamente todos. Y entonces eso limita la capacidad de ahorro. Ahora, la tributación sobre las empresas se privilegió en algún momento por por facilidad, por facilidad. Las empresas tienen contabilidad en un solo paquete, coges un montón de gente y todo esto. Entonces, ese era el propósito de la tributación a las a las empresas. A mí, en el caso de las personas naturales, pues no me gusta lo que hay y menos me va a gustar lo que se viene. Cierto con personas naturales. Como saben ustedes, hay una 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 cosa, una barra de tributación progresiva. Yo la odio. Yo la odio. Yo odio esa escala de tributación progresiva, entre otras cosas, porque la la he padecido. Resulta, por ejemplo, que si uno 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 se mete a ciertos negocios, a ciertas actividades económicas que toman tiempo. Entonces aquí cualquier proyecto, cualquier inversión, cualquier cosa toma tiempo. Uno puede pasarse dos, tres años, a veces cuatro o cinco sin sacarle un peso a una inversión y después sale y sacó y sacó plata. Y hay mismo que es SOAS, tributación progresiva. Entonces eso castiga, 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 castiga los nuevos negocios. La tributación progresiva castiga en particular los nuevos negocios y las nuevas actividades. Entonces uno, ganándose en un año cierta plata, que es muchísimo menos que la que se ha ganado un competidor en cinco o seis años con un negocio plano, va a pagar más impuestos. No hay una optimización intertemporal. Entonces eso no me gusta. ¿Con qué se vinieron con las personas naturales? Pues hombre, a castigar, a castigar, a castigar, a castigar el ahorro. A mí me parece que 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 ese es tal vez el aspecto más odioso de la de la reforma tributaria. El los impuestos sobre el ahorro, sobre la inversión, sobre el ahorro acumulado. Sobre lo que llaman impuestos al patrimonio e impuestos sobre las sobre las transacciones de activos que conforman el patrimonio. Primero, porque ya cuando tú ahorraste, fue lo ahorraste de un ingreso y ese ingreso ya pagó impuesto en algún momento. Sí, entonces ya luego tiene el ahorro y viene otra vez el impuesto. Sí, eso es otra vez doble tributación, aunque sea en un momento distinto del tiempo. Y entonces, claro, se vienen con. Perdón, Mateo, si me quieren preguntar. Sí, no, la pregunta. Dígame. Sí, le quería preguntarle, Guillermo, es que precisamente uno de los problemas y una de las críticas que se hace es ese tema de la doble tributación. Que usted primero le cobran por el ingreso y luego cuando ya usted tiene la plata, tiene el dinero ahorrado, que al fin y al cabo usted ahorra con tal de invertir o esa es la finalidad o una de las finalidades. También vuelve entonces y llega llega al Estado y comienza y le quita un pedazo de esa plata. Entonces el problema aquí es es la doble tributación. Se supone que no que no existe o que se debería eliminar o que no se podría hacer, pero lo están haciendo. Entonces lo hacen y es muy feo. Mire, pero es que le cuento es que la grabante es el siguiente. Cuando uno ve la documentación de los economistas, pues estatistas que defienden a cualquier gobierno. Tienen ahí que pagamos poquito impuesto. No, nosotros pagamos mucho impuesto. Yo personalmente pago mucho impuesto. Tres meses del año se van en impuesto y fue mama porque aquí hay impuesto a la gasolina. Es decir, yo le echo el cálculo de la tributación del país del 25 por ciento del PIB. Eso es demasiado, eso es demasiado, porque cuando ellos le dicen que nos comparan con la OCDE, ¿cierto? Pero hombre, usted está pagando el 25 cuando usted tiene un ingreso de seis mil dólares, un PIB per cápita de seis mil dólares y decir que el 20 que un 25 por ciento siempre será un 25 por ciento. Pero es lo es distinto si te cobran 25 por ciento de seis mil a si te cobran 25 por ciento de 60 mil dólares, que es con quien nos están procuro. En una tertulia se los ponían estos términos. Diga, vea, mire, por ejemplo, el PIB es una medida monetaria de la riqueza. La riqueza real son las cosas. Entonces suponga que el PIB es una manzana, son manzanas. Entonces nuestro PIB es una manzana y el PIB de la OCDE son diez manzanas y fue madre. Entonces, si a uno le quitan el 50 por ciento, el 25 por ciento de la manzana, le quedan tres cuartos de manzana. Sí, pero si a ella le quitan el 25 por ciento de las manzanas, pues son dos manzanas y media. Todavía le quedan siete manzanas y media al de la OCDE. Todavía le quedan almuerzos, muchos almuerzos y capacidad de invertir. Mateo, es que eso es una falacia. O sea, quieren que tengamos el mismo nivel de tributación que tenían los países europeos a principios del siglo veinte, que con el ingreso de los países europeos de principios del siglo veinte a principios del siglo veinte. Digamos, el PIB de Europa estaba por los seis mil dólares. Nosotros hemos pedaleado para llegar ahí y allá la tributación estaba en el 15 por ciento. A principios del siglo veinte no había ninguna tasa efectiva de tributación superior al 15 por ciento. Y antes de la de 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 la guerra mundial superior al 15 por ciento de ningún país europeo. Y andaban con PIB de diez de seis de mil dólares. Entonces es absurdo lo que lo que pretenden. O sea que esa comparación no va. Bueno, sí, digamos una 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 pequeña pregunta con ese tema y es siempre nos están lo que usted dice. Estoy de acuerdo con usted. Siempre nos hacen esa comparación con los demás países de la OCDE. Dicen que nosotros no tributamos tanto tributamos. Si no estoy mal, un diecinueve por ciento del PIB y los países de los demás países de la OCDE o los países desarrollados de la OCDE. Se tributan un treinta y tres por ciento del PIB. Entonces que nos tenemos que acercar a eso, a eso que está allá. Pero hay otra cosa que mencionan mucho y es el tema, digamos, de lo que usted comenzó a decir al principio. Impuestos de personas naturales, impuestos de personas jurídicas y de esos tienen que me parece de pronto algo válido. No sé usted qué pensará, Luis Guillermo, pero menciona que en los países desarrollados las empresas, las personas jurídicas pagan una porción muy reducida de impuestos, mientras que las personas naturales sí que pagan una proporción bastante alta de impuestos. Ahora. La esta reforma tributaria. Llega a ser eso. Es bueno llegar a ser eso. Qué podría decir ahí, Luis Guillermo? Eso es bueno, pero espero le voy a decir otra cosa antes de pasar a eso sobre personas naturales, que es que me parece muy importante. Mire, el principal patrimonio de la gente en Colombia, de las personas como yo, como su papá, como usted, como los hombres, es un apartamento o una casa que hemos cogido después de lidiar 20 años con un hijo de madre hipoteca. Eso ya tiene un impuesto que es muy alto, se llama el impuesto previal y es el impuesto que recaudan los municipios, es una renta de los municipios. O ya tiene un impuesto, no es que eso no pague y paga mucho. Entonces, entonces ahora dicen que vamos a grabar eso. Hombre, eso es descaro y han dicho que 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 se puede descontar. Es que hasta 500 millones de pesos del valor de la casa. Hombre, cualquier rancho vale hoy en Colombia 500 millones de pesos. Entonces es un abuso, es un abuso lo que están haciendo con las personas y también el impuesto a las ganancias ocasionales, a las ventas de activos, a las transacciones. Es que los impuestos sobre los activos castigan el ahorro, son infames. Muy bien, pasemos a lo otro, si quiere Mateo, que me preguntó. Vaya preguntando que puede ser mejor para 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 la 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 gente. Cierto lo otro. No, Mateo, ciertamente es mejor, es mejor, es mejor. Pero pero no, pero le voy a explicar por qué hay que acomodarse a eso. Te voy a explicar por qué acomodarse a eso, porque las empresas. Como los ricos. Se van como las aves cuando hace frío. El capital de las empresas es muy móvil. Entonces desde hace muchos años hay una tendencia a nivel mundial a la reducción del impuesto corporativo. Hoy la tarifa corporativa de la renta de las empresas, yo creo que en promedio en el mundo está por ahí en 22 por ciento. Colombia está en 35, 35 por ciento. Es una barbaridad. Ahora está lo que están diciendo aquí en mentiras, porque ellos son mentirosos. No es cierto, no es cierto que se que se que se que se rebaje. Porque qué hicieron? Aumentaron los impuestos a las personas naturales y a las empresas. Dijeron, vamos a quitar todos los beneficios. Entonces quitaron ventajas que tenían los que invertían en hoteles. Pues eso eso ha sido muy bueno. Eso ha sido muy bueno. Le quitaron eso y es que porque no se podían beneficiar y no de cuantas y quitaron. Van a suprimir los beneficios de zonas francas. Un montón de cosas que habían estimulado la inversión. Y ahora ahora si no estoy mal en cine, pero 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 dejaron la tarifa el 35 por ciento. Yo he hecho ese planteamiento hace mucho tiempo, Mateo. Yo digo, hombre, quitemos todas esas cosas. Tarifa plana, 25 por ciento. Mi reforma tributaria es muy sencilla. Sí, iba de 14 o 12 por ciento y tarifa única de renta de 25 por ciento. La plata que alcance con eso, el gasto que alcance con eso, lo demás es innecesario. Pero bueno, entonces hacen trampa. Es mentira porque insisto, Mateo y a los oyentes están eliminando todas esas exenciones, todos esos beneficios, poniendo esos impuestos a los dividendos y todas esas cosas, pero no rebajan la tarifa general. Entonces, que se sabe súper pensada a mentirosos. Entonces eso es ese aspecto sobre sobre las sobre 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 las empresas. Entonces lo de las empresas es y otra y otra cosa más, Luis Guillermo, y es que precisamente usted creo que lo dijo al principio. Perdón. Sí, una cosa que usted dijo al principio, Luis Guillermo, que me pareció también muy importante, es que la misma la misma exposición de motivos de la reforma tributaria sostiene que se va a buscar tanta plata a personas naturales y se va a buscar tanta plata a empresas. Entonces, si una reforma tributaria que dice que va a reducir, que va a rebalancear. Señor, que va a rebalancear la carga tributaria. A personas naturales se les busca coger 5.5 billones en renta y 5.6 billones por el lado de patrimonio. Total, 8.1 billones a personas jurídicas generales, 5.1 billones, pero a las a las industrias extractivas que llaman que también son personas jurídicas, son 7 billones, o sea que a las empresas, las generales y las especiales, las extractivas, van por 12 billones de las empresas. Es decir, eso es casi la mitad de la reforma tributaria. O sea que eso es mentira. Ah, no, pero además, pero además, venga, Mateo, le cuento que es bueno. Fíjense que hay otras medidas. ¿Qué son esas otras medidas? Aquí hace unos años estábamos metidos en la grande a finales del siglo pasado y principios del siglo XX. Aquí nadie invertía. El coeficiente de inversión de este país estaba por el suelo, 10% del PIB. Eso, nada, una porquería. Con eso no crece nadie. Y entonces salieron varias cosas, salieron, llegó Uribe, se hizo una, el gobierno de Uribe, uno ha sido uno de los mejores gobiernos de la historia de este país para estimular la inversión y el crecimiento. Entonces, hombre, dijo, hombre, vamos a utilizar la zona franca, la figura de la zona franca. Eso es una copia de lo que estaba haciendo en China de Xi Jinping. Él lo llamaba zonas económicas especiales. Entonces le decía a la gente, encierrense allá, y allá van a tener una tarifa de renta más bajita. Hicimos eso. Entonces ahí se hicieron muchas inversiones. Entonces ya a todas esas zonas francas se van a suprimir esas cosas, esas ventajas. Entonces, ese es otro componente. Las otras medidas también van hacia las empresas. O sea, que por el lado de las empresas, le concluyo, van 5 billones empresas en general, 7 billones a las extractivas y 2 billones, 2.2 billones a las antiguas empresas de zonas francas y todo lo demás. O sea, que no es cierto que haya... Serían como unos 14 billones de pesos solamente en empresas. Por el lado de las empresas. Así es. Pues... Sí, entonces, pues, si es así una reforma... Eso es carreta. Por eso es que son mentirosos, hombre. Es decir, si hubieran querido hacer una cosa seria, dije, hombre, yo bajo la tarifa de renta. Hubiera, pues, una tarifa de renta progresiva. Pero incluso el sector financiero tiene tarifas del 38%. Y eso les parece bien en este país. Como aquí se metió y ya trajeron a la vieja mazucato que dice que el sector financiero es una porquería. Entonces a la gente le parece bien que al sector financiero le claven 3 puntos. Claro. Imagínese un día. Claro, claro. Imagínese un día la actividad económica sin bancos. Imagínensela por un minuto. ¡Paremboso! Pues... Sí, no. Ese tema de hacer leyes y hacer normas no tanto con la razón y con los argumentos sino más bien con el corazón y con ese tipo de narrativas amañadas de los bancos nos roban todo, los bancos no deberían cobrar tasa de usura. Entonces, ¿cómo gana un banco? Entonces, es ese tipo de problemas que hay. Y eso. Así es. Así es. Así que lo avanzamos. Yo le tengo... Dígame. Sígame. Síga, dígame. O diga usted. Yo le tengo... Listo. Yo le digo que le tengo una pequeña pregunta y ese es el tema. ¿Cómo podemos llegar a decir... Póngase que usted tiene una ola de cristal. Si la reforma tributaria se aplica como actualmente está, ¿usted qué cree que le puede pasar entonces al país, como está ahorita? Hombre, no. Si la reforma tributaria se aplica como está, la economía va a frenar en seco el año entrante. El año entrante... Apunten, pues. Es que Ocampo es especialista en noquear la economía. Ocampo fue ministro de Hacienda allá en la época de San Perpizano. Y entonces el hombre llegó con el mismo cuento, con el mismo cuento de... Ahora, lo de San Perpizano es lo más horroroso. Recuerde que... Bueno, usted estaba joven. Pero ese hombre, para manejar ese proceso de 8.000, vendieron cantidad de activos del sector eléctrico y se me catearon toda esa plata. Para pagar, para sostener ese congreso, se robaron todo eso. Y entonces, aún así, necesitaron reforma tributaria. Y en ese entonces, Ocampo elevó la tarifa de IVA a 16%. Y él fue el que puso la tarifa de renta en ese 35%. Cogió la economía. Pare bolas, pare bolas, pues, pare bolas. Cuando esta gente coge la economía, la economía estaba creciendo 6% y la tasa de desempleo estaba en 8. La dejaron creciendo 0% y con 15% de desempleo. Van a repetir la hazaña con el agravante, con el agravante de que va a ser en medio de una tremenda inflación. Entonces, dentro de un año, volvemos a hablar, Mateo, debemos estar con desempleo grande, el crecimiento deprimido y una inflación alta. Entonces, no van a dañar la economía. Es que la gente no se queda parada. ¿Usted sabe cuánta plata ha salido desde que llegó Petro al gobierno? No, diga. Somos el segundo después de Perú que están sacando plata ya a lo loco. Entonces, aquí han salido 12 o 15 mil millones de dólares y va a seguir saliendo plata. Y lo otro, no es la que sale y no es la que deja entrar. Porque todo el mundo está paralizado. ¿Dónde? ¿Dónde podemos encontrar esos datos? Pues ya lo di. Vaya y busque, hable en el Banco de España. Pues si llamo. Esta cifra me la dieron a mí. No, le preguntaba que... No, pues es que, es que, es que busque gente en Miami, pregunte cómo están abriendo cuentas en Miami. Perdón. La gente está abriendo cuentas en Miami, la gente está abriendo cuentas en Panamá, la gente está abriendo cuentas en España. Averigüen allá, llamen a los bancos, llamen a la gente y busquen esos datos. No es tan difícil, los encuentro yo. Entonces, uno, uno busca el dato después, uno, uno dice, uno dice, uno dice, mire, a ver, pasa esto. Entonces, ¿qué pasa? La gente, lo voy a mostrar. ¿Pueden pasar la presentación? Claro, claro. Sí. Pasen la presentación, Mateo, a una curva, que se llama Curva de la Fe. Ahí estamos buscando. Siga, 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 siga más adelante. Ah, esa es la Curva de la Fe. Ahí está atrás. Esa es la Curva de la Fe. Esa es una cosa muy bonita, esa Curva de la Fe. Que eso, eso, eso explica la, 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 el asunto, ¿cierto? Ha sido estimada empíricamente para Colombia. Sí, estimada empíricamente para Colombia. A creer, pues, esta vaina se le ideó un tipo apellido Lafer, ¿cierto? Un tipo apellido Lafer. Y, 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 pero la idea es muy simple. Mire, en el eje horizontal, ¿cierto? Está la tarifa de tributación. La tasa de tributación de cualquier impuesto. Arranca en cero, ¿cierto? Y llega hasta 100. Y en el eje vertical, está el recaudo. Obviamente, cuando la tarifa es cero, pues, el recaudo de cualquier impuesto es cero. No importa cuál sea el tamaño de su base. Listo. Pero también, el recaudo se hace cero. Cuando el impuesto es del 100% de la base. Porque entonces, ¿quién va a trabajar? A menos que sea esclavo o siervo, para que la tributación se lleve la totalidad del producto. Entonces, la curva que une esos dos puntos, es la curva de Lafer. E indica simplemente, ¿la están viendo? Sí, Mateo. Sí, claro. E indica simplemente que, a medida que aumenta la tarifa de tributación, la tasa de tributación, aumenta el recaudo. Y va creciendo. Pero hay un momento en que ya el recaudo se estabiliza, ¿cierto? Y hay un momento a partir del cual, todo aumento de la tarifa, de la tarifa de los impuestos, en lugar de aumentar, reduce el recaudo. ¿Por qué? Pues, porque la base se contrae. ¿Cómo se contrae la base? Por la ilusión, por la evasión, por la fuga de capitales, porque la gente no invierte, trabaja menos. ¿Ya me entendió? Eso es lo que cuenta la curva de Laffer. Las estimaciones de la curva de Laffer, en un periódico donde publico El Colombiano, cuento esa curva de Laffer. La divulgué, pues, para enseñarle un poquito a la gente cosas. En Colombia, hay estimaciones de la curva de Laffer, como tres. Entonces, hay gente que dice que ya estamos muy cerquita de ese punto de máximo. ¿Sí? De donde, yo creo, que estamos ahí, que estamos incluso tirados para el otro lado. Entonces, eso es lo que va a pasar. Eso es lo que resume esa curva de Laffer. Bonita, ¿cierto, Mateo? Sí, pues, al fin y al cabo, lo que dice es que si usted, si usted le suben los impuestos, pues, ¿usted para qué va a ponerse a trabajar? Claro. Usted no tiene incentivo. Pero está estimada empíricamente para Colombia. búsquese al artículo mío del colombiano que ahí menciono los estudios. Interesante ese tema. Curva de Laffer. Muy bien. Perfecto. 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 Yo también le quiero preguntar otra cosa y es algo que nos pregunta aquí un oyente y es Luz Libremente, y es sobre el tema, sobre todo, del impuesto al patrimonio. ¿Sí? Dice cómo afecta los impuestos patrimoniales ahora permanentes para este momento. Es decir, ahorita se esperaba que se fueran a acabar el impuesto al patrimonio en el 2022 porque así era la norma. Y ahorita con esta reforma tributaria, pues, quieren volverlo a poner, pero lo quieren volver permanente. Sí, claro. Claro. Pues, hombre, no, no, pues, es que, es que, es que, ¿cómo afecta? ¿Cómo afecta? Pues, hombre, castiga, castigue el ahorro. Castigue el ahorro, dan pereza. Y, y entonces va a fomentar toda clase de triquiñuelas, elevación, la vaina de esas, ¿cierto? Es que, mire, 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 el problema es este. Aquí, el patrimonio de las personas naturales es una casa o un apartamento pagado, conseguido al cabo de 15 o 20 años de lucha con una maldinga hipoteca. Esa es la realidad de las cosas. Esa es la realidad de las cosas. Hombre, eso no se le puede hacer a la gente. Eso no se le puede hacer a la gente. Entonces, ahora, por otro lado, pues, eso, eso, eso aburre a la gente, eso aburre a la gente, eso aburre a la gente, entonces la gente va a buscarse, a ir de su lado. Pues, a mí me dijeron unos amigos, eh, profe, y ahora con esta reforma tributaria, ¿qué? ¿Ustedes qué se va o del país? Dije, no, no tengo ni con qué quedarme. No tengo ni, la mayoría, pues, escasamente, no nos podemos quedar, pero mucha gente solvente, mucha gente solvente, va realizando esos activos. Alguien los compra, los compra, es cierto, porque claro, siempre un activo pasa de manos, pasa de manos y se va con el ingreso de esto. Pero entonces, ¿qué ocurre? Pare bolas, que es que esto es muy interesante, esto es muy interesante. ¿Qué es lo que ocurre? Lo que ocurre es que los activos existentes, ¿sí? La gente va buscando salir de ellos. Entonces, recuerde siempre, un activo se cambia por ingresos, porque un ahorro acumulado, para, se tiene que, tiene que salir otro ahorro, que lo sustituya, porque yo no puedo, si usted tiene una casa, y yo tengo la mía, y vamos a cambiar, usted me da la subida y yo la mía, y no hacemos nada, macroeconómicamente hablando. Entonces, tiene que haber un ingreso que se vaya ahí. Pero entonces, ¿qué ocurre? Lo que ocurre es que el que tiene el ingreso, en lugar de irse a nueva inversión, ¿sí? Compró el viejo activo, el activo ya existente, ¿sí? Eso es lo que pasa. Habrá gente, siempre habrá gente comprando, porque siempre hay gente que conserva la esperanza, y de hecho, pues uno puede esperar que los activos se revaloricen, ¿cierto? ¿Cierto? Por ejemplo, cuando cayó la bomba, los bonos del Japón se pusieron a huevo. Entonces, los que compraron bonos del Japón al otro día, se volvió un pichón, Mario. Entonces, hay cosas, ¿me entiendes? ¿Me entiendes? Sí. ¿Qué más? No, pues es interesante, interesante, dígame. Devuélvame, devuélvame la, 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 la gráfica, la, la presentación, a otra gráfica, donde aparece lo de pobreza y multidimensional, y hacia atrás de la curva de la, atrás, ahí, ahí está bien, ahí está bien. Hay un punto en el que quiero hablarle a ustedes, muchachos, porque es como el lenguaje de la reforma, y el lenguaje que se utiliza acá. Entonces, uno, uno, uno lee esa vaina, ¿cierto? Esa, es por el dión de motivos, y, y es el mismo lenguaje aquí, 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 eh, mire, esta gente llegó, al gobierno, después de haber cambiado la mentalidad, muy profundamente, de mucha gente acá, ¿sí? Entonces, todo ese cuento de la desigualdad, todo ese cuento del gine, todo ese cuento de esas cosas, ha calado mucho en la gente, y, la gente es muy ignorante, la gente es muy ignorante. Entonces, por ejemplo, ahí tengo esa tabla de pobreza monetaria, ¿cierto? Eh, que, en, con la, con la, con la medida, ahí está Colombia, ¿cierto? Eh, eh, pobreza, miseria extrema, con, que hay gente que vive con menos de, de un dólar noventa, es el uno con nueve por ciento, en dos mil diecinueve, estaba en cuatro con nueve por ciento, los que vivían con tres dólares, veinte, y estaba en veintinueve, los que vivían, con cinco, con cinco, con cincuenta dólares y medio. ¿Por qué pongo estas cifras? Porque es que estas cifras son las que permiten hacer comparaciones internacionales. Comparar la línea de pobreza de Colombia, con la línea de pobreza de otro país, no sirve, porque cada país tiene su propia línea de pobreza. Ya me entiendo. Un pobre en Alemania, es pobre en la línea de pobreza, pero nos haría morir de, de la envidia, la pobreza que padece ese hombre frente a la riqueza que tenemos y yo juntos. Si me hago entender. Entonces, la pobreza monetaria, la pobreza monetaria, el DANE hizo un escándalo asqueroso en medio de la pandemia. Yo lo he dicho. Cada vez que puedo lo digo. Ese tipo que estaba allí en el DANE, ¿cómo es que se llama, hombre? Oviedo. Oviedo, 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 Oviedo fue el jefe de debate de la campaña de Petro. Llegó en medio de la pandemia y dijo, pobreza monetaria, cuarenta y dos por ciento. Y fue mamá. Hombre, en medio de la pandemia, hombre, cuando nadie podía salir a vender un aguacate en la esquina, pues claro, sí, claro. Y eso, y ese fue el tema de la campaña. Recuerde, ya pobreza, pobreza y comieron a chacar al pobre Duque. Cuando en el año anterior llevábamos la pobreza monetaria en veintinueve por ciento, en treinta por ciento, el país iba progresando en eso enormemente. La pobreza monetaria es muy sensible al ciclo económico y más en esa coyuntura. Entonces este tipo hizo esa infamia, esa infamia, esa infamia. Yo creo que el día que ganara, es decir, yo le he dicho, sí, obviamente el director del DANE tiene que ser independiente del gobierno, pero también independiente de la oposición. Porque mire, ahí esa otra tabla, quiero que la miren, la pobreza multidimensional en 2020, cierto? Esa es muy buena. La de la derecha. La amarilla. Hombre, la pobreza multidimensional a mí me gusta más, porque es la que mejor refleja. El esfuerzo, la política, la pobreza multidimensional se hace más o menos de la siguiente manera. Eso se hace en censo o con muestras grandes. Entonces la gente va, eso se saca de la estadística de ingresos y gastos de los hogares. Entonces en los hogares ven cómo están los hogares, como en la casa, como las condiciones de vida, si hay, si van a la escuela, si tienen afiliación en salud, si, si hay sanitario, si hay luz eléctrica y si hay esas cosas. Es decir, si hay provisión de bienes públicos, en el sentido en que le decía ahora querido Mateo, si me entiendo. Y entonces en ese, en ese aspecto, el país ha avanzado mucho. Es que mire por Dios, mire por Dios, pobreza multidimensional. Nos comparamos bien. Y entonces, bueno, pero ahora les dio por decir esa cosa para lo que pasa es que ese discurso. Uno no puede salir a decir, hombre, es que voy a hacer esta reforma tributaria, pues para repartirle plata a Roy, a Benedetti y a sus compinches. No, no se puede, pero el fondo es ese. Ese es el fondo del asunto. Recoger esos cajonados de plata para gastárselos en esas bailes. Le voy a mostrar otra cosa que es muy bonita. Pásenla, pasenla que sigue, que me parece interesante que la vean también. Esta es muy buena. Yo le voy a dejar la presentación, Mateo. Ya la tiene, ¿cierto? Sí. Sí, sí, aquí la tengo. Bueno, esta es muy interesante por lo siguiente. El asunto, el asunto, Mateo, es el siguiente. Aquí el otro cuento que han metido, y es importante que ustedes me escuchen a mí y traten de entender esto. Sí, yo tengo un artículo allá en ese blog que se llama El espantajo de la desigualdad. El espantajo de la desigualdad. Le danse esa vaina. Porque es... Pero un momento, Luis Guillermo, ¿cómo podemos buscarlo usted en su blog? Para la gente que nos está escuchando. Luis Guillermo Vélez Álvarez, blog, y ahí mismo sale. Mi blog se llama Luis Guillermo Vélez Álvarez pegadito. Ahí está todo. Y ahí están estas cosas. Entonces, venga, aquí nos tienen enloquecidos desde hace años con el tema del coeficiente de Gini. El Gini, el Gini, el Gini, el Gini es una medida que se aplica a cualquier distribución. Sí. Entonces, el Gini del ingreso, el Gini del ingreso no es el importante. El Gini importante es el Gini del consumo, el Gini del consumo. Porque finalmente el objeto de la producción es el consumo. Si me hago entender, esto es importante saberlo. Entonces, ojo, ¿cuáles han sido los avances importantes de este país en términos de bienes públicos, colectivos? Me refiero con ello. Servicios públicos, domiciliarios, educación, con los problemas que tiene, pues, el cuento con FECO y todo eso, y salud. Entonces, uno, cuando uno calcula en la distribución, de consumo, uno se encuentra con que en Colombia el Gini de ingreso, hay un Gini de consumo de punto treinta y seis o de treinta y seis. Comparable perfectamente con el de cualquier país del mundo. Muy bueno, es bueno, es bueno la política que se ha hecho. Entonces, el Gini de ingreso no es el que importa. El Gini es el Gini de consumo. Yo si fuera, tuviera en mi mano, le diría al Daniel, sáqueme el Gini de consumo, deje, 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 deje carajear con ese Gini de, 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 de ingreso. Claro, pero mire todos los países. Ahí está la lista de países donde se calcula el Gini. Yo calculé el de Colombia. Aquí no lo hacen, pero mire que ahí está en todos esos países. Y mire cómo luce de bien el Gini de consumo de Colombia. Cierto. Eso es muy importante. Pero entonces a la gente la tienen engrupida. Pero mejor la gente común y corriente. Y también gente grande y que supuestamente debería saber más de estas cosas. Bueno, Irín, ¿qué más quieren? Yo, yo le quiero preguntar es eso y es que al fin y al cabo una, un Estado, no un Estado, un gobierno responsable, un gobierno que de verdad quisiera hacer algo pues bien por el país. no se debería, no se debería preocupar tanto por este tema de la repartición, porque es que lo primero que es necesario pensar es en la creación de, en la creación de la riqueza. Ese es el gran motivo y eso es el, es una, una reforma fiscal o una reforma tributaria responsable debería empezar a desarrollar eso, a pensar cómo podemos desarrollar un sistema tributario que no solo, solamente que reparta, porque es que para repartir pues sencillo, yo le subo los impuestos a todo y ya y así de sencillo es, pero un sistema tributario que de verdad incentiva y cree riqueza y de esa manera pues todos podamos ser más ricos, así seamos lo más desigual del mundo a todos, pero podamos ser más ricos. Según entiendo, según lo que, lo que se ha leído y lo que he concluido es que esta reforma tributaria pues, pues no ayuda en esto, esto lo que ayuda es precisamente en lo que empezamos, en lo que empezamos con este, con este live, que es a destruir empresa, a destruir empleo y a sacar a la gente volada para que no invierta acá. Pues sí, 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 ese sería como, sí, ese sería como pues el punto que yo creo que uno debería de pronto también llegar y decirles, venga, ¿Qué hacen los ricos con su riqueza, Mateo? ¿Qué hacen los ricos con la riqueza? Pues seguir invirtiéndola, porque usted qué va a hacer como si fuera el tío Rico Macpato a guardar en una uva. Están condenados a eso, condenados, condenados, el rico por lujos que se dé, por lujos que, alguna gente le choca que yo lo diga, pero yo no, pues yo sí le tengo cierta envidia a los ricos, pues me gustaría ser rico, me gustaría tener jet y vainas de esas y, 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 y estar, y en lugar de estar aquí, estar por allá en la costa azul, en un, en un yate, tomando, tomando champaña y comiendo caviar, pero bueno, no me tocó eso, no me tocó, voy a ver si en la próxima reencarnación, me tocó estar ahí en el Valle de Aburra, me toca, pero mire Mateo, mire Mateo, mire Mateo, que ahí, a la gente le han hecho creer que los ricos, que, que los ricos tienen como la plata metida en un, en una bolsa, la bolsa como petróleo, y que todo lo va a repartir, no, los ricos, los ricos no hacen sino reinvertir, para que reinvierten el ingreso excesivo, para aumentar su patrimonio, para ser más ricos, y por qué, para seguir siendo más ricos, vea, Mateo, le voy a decir una cosa que es muy bonita, le voy a decir una cosa, que es muy bonita, el capitalismo, es la forma racional, de un delirio, el delirio, de la acumulación, sin término de capital, a mí no me importa, pero es así, eso, eso realmente, es una locura, en el fondo, pero si todo el mundo, fuera como, como, como yo, un hombre austero, entonces esto se paralizaba, siquiera hay ricos, que quieren ganar, y ganar, y entonces inventan cosas, traen nuevos productos, y está condenado, esa es la lógica hermosa, del capitalismo, la lógica, Mar, 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 pero lo entendía bien, los discípulos de él, no lo entienden tanto, pero es eso, ustedes, ustedes, están condenados, 120 mil millones de dólares, al 4% anual, son 4 mil 800 millones de dólares, que se gana ese hombre, bajita la mano, son 13 millones de dólares, un día, si, que puede hacer, ese hombre, con 3 millones de dólares al día, cuántas hamburguesas, se van a comer, si, es decir, entonces, cuánto consuma, y lo mismo, los ricos de acá, los ricos de acá, cuántas galletas, cuántas, cuántas hamburguesas, se pueden comer, los ricos, entonces, y ellos, cuántas truchas de barú, se pueden comer, ahora, el punto, el punto es el siguiente, por eso a mí me gusta hablar más, yo prefiero que haya, mucho rico, a veces hacen cosas feas, y lo que sea, pero prefiero que haya, mucho rico, no que haya uno solo, o una acumulación, o una asociación de ricos, coaligados en el poder, para desplomar a todo el mundo, si no entienden, cómo es la cosa, es que no es que en Cuba, hayan acontecido los ricos, no, se coaligaron, todos los tipos, los regímenes totalitarios, lo que hacen Mateo, es, destruir, la clase media, básicamente, la clase media, la clase media, gente como usted, como yo, si, clase media, con aspiraciones, que ciega, y hace cosas, porque, y generan una situación, donde hay una oligarquía, riquísima, o usted cree, pues que Ariel Ortega, y su señora, pues, están ahí, como porque, están riquísimos, los, los Castro, están riquísimos, los, los de, los de Venezuela, están riquísimos, y aquí van a montar, una oligarquía riquísima, y seguramente, habrá empresarios, que se coaliguen, con esa gente, como lo sube en Venezuela, como lo sube en Cuba, que se metan, claro, a manejar, a, a, a compartir ese maní, entonces, desaparece la clase media, desaparece la competencia, y abajo, en la base, pues, hay una gente ahí, muy pobre, tan pobre, pues, que ya, por ejemplo, los cubanos, esa gente ya ni, ni se revela, pues, porque están aplastados, están aplastados, por completo, ese es el, ese es el sentido, totalitarismo, es el sentido, totalitarismo, muy bravo eso, entonces, a los que no se meten, en la rosca, de la oligarquía, es que la propiedad, ellos siguen, acumulando la riqueza, sí, y buscan, controlar la propiedad, buscan, controlar la propiedad, pero les gusta más, hablar de, entonces, traen ficciones, propiedad pública, y propiedad de todos, por Dios, por Dios, no, no sé, yo, yo quiero, yo quiero terminar, Luis Guillermo, pues, retomando, porque nos desviamos un poquito, retomando un poquito, sobre el tema de la reforma tributaria, yo le quiero, hacer esta última pregunta, y es, hagamos de cuenta, que la reforma tributaria, va porque va, sí, la, ya no hay, no hay posibilidad de nada, pero, digamos que a usted, le dicen, oiga, vamos a llamar a Luis Guillermo Vélez, que le vamos a dar la, le vamos a preguntar, la última pregunta a Luis Guillermo, para sacar esta reforma tributaria, y le vamos a preguntar, ¿qué puntos, considera usted, que sí o sí, deben ser reconsiderados, o cambiados en esta reforma, ¿cuáles son esos puntos, que para usted considera, que son claves, que se deberían cambiar, en esta reforma tributaria? Bueno, mire, yo, 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 yo hablando hace mucho tiempo, de reformas fiscales, ¿sí? De reformas fiscales, cada vez que hay una reforma tributaria, yo escribo contra ella, porque nunca cogen, el tema, reforma fiscal, ¿cierto? Mafeo Pantaleoni decía, hombre, valiente gracia, ¿sí? Estos ministros de Hacienda, que a lo único que les ocurre, es inventarse un impuesto nuevo, o ponerle una tarifa, mayor a los existentes, eso es lo que se hace, en este país, ¿cierto? Porque no se piensa, entonces, lo primero, es que hay que hablar, de reforma fiscal, reforma fiscal, entonces, ¿qué pienso yo? Uno, hay que superar la, 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 la tributación, en un estado, un estado que dice, que vea, aquí estamos todos, en fin, ¿cuánta plata necesitamos coger? Entonces, así es como hacen las cosas, dice, vea, yo tengo, no, así no son las cosas, es una visión colbertiana, eso hay que superarla. El segundo punto, hay que pensar en que la fiscalidad, tiene que estar al servicio, del crecimiento económico, y entonces hay que empezar por hacer una reducción drástica de la burocracia y el asistencialismo, de la burocracia, yo, yo, yo soy capaz de hacer la reducción de la, de la burocracia drástica, hay que, tenemos un déficit fiscal, pues hombre, pues enajenemos activos, vendamos el copetrol, vendemos el copetrol y salimos de ese problema, el déficit fiscal, pero no lo venden porque con la, con la, con la gasolina, nos meten otra reforma tributaria, leas el artículo mío donde dijo que, 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 que no existe subsidio a la gasolina, ese es otro mito, entonces hay que eso, hay que, hay que vender activos, entonces, y pedirnos, elimin, eliminó las exenciones, sí, pero para y paso, para y paso, voy bajando la tarifa del impuesto renta, yo iría arranco, y me voy, y me voy a ir en cinco años, a una tarifa de impuesto renta plana, para todo mundo, de 25%, personas, no personas, zombies, lo que sea, sí, me voy, para una tarifa única del IVA, única, única, yo creo que puede estar, entre 12 y 14%, sí, y me voy, a hacer devolución masiva, sí, del IVA, del IVA, a, 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 a las personas más pobres, cierto, porque no hay forma de hacer eso, yo les puedo entregar, ya tres millones de pesos, a esas familias, ya, entonces, eso haría yo, eso haría yo, eso haría yo, esa es mi reforma fiscal, una reforma fiscal, de corte, liberal, usted buscaría, usted buscaría hacer una, una, una curva de la fer, hacia abajo, no, yo, pues sí, yo buscaría, es que, es que, es que, es que yo lo que creo, es que, como estamos ya en el tramo, descendente de la curva de la fer, si, disminuyo la tasa, y me aumenta el recaudo, me aumenta el recaudo, porque si mi reforma tributaria es efectiva, me aumenta el recaudo, pero, porque llega más inversión, llega más empresas, llega más inversión, la gente no se va con la plata, exactamente, las cosas, vienen los efectos contrarios, a los que hablamos hace, un momento, pero, eso, eso tiene una implicación, y es que, esa clase política, que, y su clientela, que se acostumbraron, a vivir del estado, no van a hacer eso, si, porque ese es el negocio, de ellos, y entonces van a ir hablando, de que es que quieren ayudar a los pobres, y todas esas cosas, pero no crean esas, pendejadas, por Dios, nada, nada, es ayudarse a ellos, es decir, el asistencialismo, yo le voy a decir a alguien, que es como, y yo, y yo lo repito mucho, mire, estos políticos asistencialistas, es como el, como alguien que le quiebra a uno las patas, si, y le entrega una silla de ruedas, y quiere que uno le agradezca la silla de ruedas, hijo de madre, eso, es mi entusiasmo, Luis Guillermo, de verdad, muchísimas gracias, de verdad, por este, por esta obra, que estuvimos aquí charlando, sobre el tema de la reforma antidotaria, pues bueno, sabemos que, no estamos de acuerdo con ella, creo que, sacamos los puntos, los argumentos, más válidos, para, pues para, hacer entender, por qué no se está de acuerdo con ella, esperemos que las personas que nos estén escuchando, pues también, nos digan, si están o no de acuerdo, si de pronto, pues también les ayudamos a reforzar sus argumentos, si de pronto tampoco están de acuerdo con nosotros, y nada, Luis Guillermo, de verdad, para una próxima, lo molestaré para otra, otra próxima, otro próximo live, en el que tengamos que hablar sobre temas económicos, y todo eso, si usted quiere, no, obviamente, y, me llámeme a ver, me llámeme a ver, si me coge buen humor, de todas maneras, muchas gracias, Mateo, me gusta conversar contigo, y ojalá, pues, allá, esto, esto lo vea alguien, pero si, si no estuvimos, si no y yo, si no estuvimos, y no vos y yo, también fue bastante grato, listo, sí, al fin y al cabo, aprendimos entre los dos, bueno, Mateo, chao, 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 que estén muy bien, chao a todos, hasta luego, pues, querido, chao.